Soy un regalo de hielo Soy un regalo de hielo Soy un hechizo, un pata Que te deja de amar Con el pico vencerá Soy un regalo de hielo Por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Soy un regalo de hielo 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 Por ti, por ti, por ti, por ti Soy un pepato de guerra Soy un pepato de guerra Yo me chico con la nada Y me dejare de amar Que mi vida y vencerá Soy un pepato de guerra Por ti, por ti, por ti, por ti Soy un pepato de guerra Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Famoso Páscara Recordándome ayer Ahora Cristina, eso Y siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando Y para nuestros amigos, una pista de bares Para que lo disfruten, para que lo gocen Y esa oportunidad de la noche para todos ustedes A seguir gozando Carmen, se me perdió la calerita Con mi ser cariño Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidar Yo voy a decir que llevo adentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti, a la saleno A ti, a la saleno A ti, a la saleno Un niño pañalito blanco Que regalaste los cabellos Carmen, que regalaste los cabellos Que regalaste los cabellos Carmen, me paga la calerita consentida Que tú eres parte de mi vida Carmen, y tú eres el sareno Que tú eres el sareno Carmen, y tú eres el sareno Carmen, y tú eres el sareno Carmen, se me perdió la calerita Con el grito el sareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Aquí llegó, el Chinchín El Chinchín Para compadre, para aquí Juárez Eso, yo me tenía a Laris Alonso Voy a descanso, voy a descanso, voy a descanso Abre el palco, por favor Agua, señores, agua, señores A bailar el Chinchín, solo baila de los Chinchín A bailar el Chinchín, solo baila de los Chinchín El Chinchín, el Chinchín Y todo el mundo, en el Chinchín Y la trupoza de santa musical para ustedes A bailar es chichí Con los vainas te doy chichí A bailar es chichí Con los vainas te doy chichí ¡Eh, chichí! 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 A bailar es chichí Con los vainas te doy chichí ¡Eh, chichí! 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 Y con los amigos de la carretera, por favor, colabora Y con la calle me encontré una linda morenita Muy contento con su nombre, pregunte Y me dijo Teresita Caminando con la calle me encontré Una linda morenita Muy contento con su nombre, pregunte Y me dijo Teresita Teresita, me te vamos a bailar Teresita, me te vamos a gozar Teresita, no te voy a conquistar Teresita, no te voy a dejar Compa Diablo Allá en Teresita Vamos, son Diego Chapin, eso Arriba la mano, arriba la mano, compa Arriba la mano, con la mano arriba, eso Eso, Teresita, mi amigo Muy contento a bailar yo, me invité Una bolsa, brosa, cumbia Y me dijo si se puede, bailaré En la noche, luce, luna Muy contento a bailar yo, me invité Una bolsa, brosa, cumbia Y me dijo si se puede, bailaré En la noche, luce, luna Teresita, me te vamos a bailar Teresita, me te vamos a gozar Teresita, me te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, nunca te voy a dejar La guitarra es como la mujer Si no la toca, no soy la La guitarra es como la mujer Si no la toca, no soy la La guitarra es como la mujer La guitarra es como la mujer La guitarra es como la mujer La guitarra es como la guitarra La guitarra es como la mujer ¡Túcame, no te voy a dejar La guitarra es como la mujer ¡Túcame, no te voy a dejar La guitarra tiene figuras de diferentes maneras, la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras de diferentes maneras, la mujer tiene cintura y muchas cosas más Esa negra linda quiere 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 Ahora sí. Uno, dos, un, dos, tres. Tiene todo el bueno con las manos arriba. 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 A ver nuestro amigo, Avelino Vicente. ¿Qué pasa con las bulas? A todos sonidos funcionan. A ver, qué pasa con las manos arriba. Mi corazón me hagan un dolor. Esa mujer que me mira y se borró. La licana o penas con mucho dolor. Esa mujer que me mira y se borró. La licana o penas con mucho dolor. Ay mi corazón como suple por esa mujer tu marino Por esa canchita yo bailando Recuerdando que ayer A mi para Cristina Labios Una vueltecita, una vueltecita Ay mi corazón como suple por esa mujer tu marino Suple por esa mujer tu marino Suple, suple, suple por esa mujer Mi corazón ya no sonó ni dolor Por esa cancha no ni dolor Mi corazón ya no sonó ni dolor Por esa cancha no ni dolor Esa mujer que te mira ese horror Indica la pena que me mucho dolor Esa mujer que te mira ese horror Indica la pena que me mucho dolor Mi pobre tu marino Suple, suple por esa mujer Suple, suple, suple por esa mujer Suple, suple, suple por esa mujer Hay que lo maten, hay que lo maten, hay que lo maten por trancioneras. Hay que se muera, hay que se muera, hay que se muera por trancioneras. Y que se muera con Harry Potter. Claro, para Teddy y Mandy. ¡Eso! ¡Vamos a cerrar! El que quiere zarandear, que se me interesa bailar. El que quiere zarandear, que se me interesa bailar. El que quiere zarandear, pero tiene que cantar. Mey, mey, mete y saca, saca, saca y mete, mey, mey, mete y saca, saca, saca y mete. ¡Oye, mami! ¡Ya sabes! ¡Oye, mamita! Mey, mey, mete y saca, saca y mete, mey, mete y saca, saca y mete. ¡Ve, mete y mete! ¡Ve, mete y saca, saca y mete! ¡Ve, mete y saca y mete! ¡Ve, mete y saca, saca y mete, be, be, mete y saca y mete! La cuarenta gran chiquita, claro La cuarenta y la domina, que me quiero bailar Con el sueño a tu lado, solo no soporto, me quiero bailar La cuarenta y la domina, que me voy a botar A tu corazón, a tu bandera, te quiero bailar Amor, en tu mano, también mi corazón Cuando yo te miro, siento esta sensación Oso grito, como nunca por aquí Esco de loco, el verano, junto a ti y mi amor La cuarenta y la domina, que me quiero bailar Con el sueño a tu lado, solo no soporto, me quiero bailar La cuarenta y la domina, que me voy a botar Bajo la sol, a jugar, te amo, te quiero bailar Vámonos a bailar Vámonos Vámonos A cuarenta y la domina, que me voy a botar porque me quiero bailar a 40 grados irá que me voy a morar vamos para la zona y te quiero besar que me vaya a morar es como presiona, presiona, presiona presionando los temas para que siga mandando estoy visitando ahí los amigos de la pista de la madre para que pase lo mejor de la mucha oportunidad de la noche para todos ustedes a través de las redes de comunicaciones para todos ustedes a seguir disfrutando con mi amigo Diego Chapin el famoso diablo tu familia nos vienen a donde os está ahí